Chispita En donde su pasado se perdió Pero Chispita No llores por favor Piensa Chispita Que no todo es dolor Sueña Chispita Y no tendrás temor Y así un día Chispita Regresará mi amor Ojos de miel Los chispos se le ven bien Ojos de miel Y con vestido lucen mucho también Las chicas lo voltean a ver Jejeje Ojos de miel Yo Hoy sé lo que es vivir Por tu amor No volveré a sufrir Por tu amor He vuelto a sonreír Por tu amor Hoy puedo ser feliz Todo ha cambiado Todo ha cambiado Solo por tu amor Solo tú Solo tú Solo yo Un poema Un poema dividido entre dos Solo tú Solo yo Un concierto para un mundo mejor Siento Siento que mi corazón Verde, blanco Verde, blanco y rojo Verde, blanco y rojo Pinta en mi corazón México México México, me corro por tus playas y me besas tu sol. México, México, ser tu ciudadano es privilegio y honor. Cantando, la vida es mejor. Cantando, por siempre a mi voz oirás, que al mundo descubrirás. Cantando, la vida es mejor. Cantando, por siempre a mi voz oirás, que al mundo descubrirás. Primero fue mi mami, para estar en la mano, ¿qué tal? Luego fue mi pati, con su cara de batalla. Cantó al perico, sin plumas dejó, ¿qué tal? Y todos en la casa, no dejaron de bailar. Rock and roll, tú prendes mi fuego. Rock and roll, tú eres mi juego. Rock and roll.